De regreso, además de festejar el arranque de la segunda temporada de Papito Querido, celebramos el cumpleaños de nuestro muy buen amigo, nuestro invitado, Víctor Borges. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo, ¿por qué? Mi cumpleaños. Hoy, por ser Dios de tu santo, te venimos a cantar. Aquí vas a tener que decirnos en voz alta tu deseo de cumpleaños. En voz alta. En voz alta. El que se pueda. Pues yo quiero seguir trabajando mucho. Salud y desde la salud viene el trabajo. Y si ya se puede algo más dinero. ¿Cuántos cumples? 50 años cumplí. 50 años. Y estás muy bien, ¿no? Estás feliz. Me siento muy bien. Yo creo que tener 50 años o ya estas décadas ya no eres más feliz porque te vale todo, ¿no? Ya sabes qué quieres, qué tienes, qué no tienes, no te importa nada más. Y eso me hace muy feliz. Y aparte de que estoy pasando por una etapa muy buena en mi vida, en cuanto estoy sano, me siento bien, estoy trabajando, seguimos con la obra. Dijiste que sabes qué tienes, qué tienes, qué quieres y qué no tienes. ¿Qué es lo que no tienes? Pues no, no, no es que sepa qué no tengas, sino simplemente ya... Yo quiero seguir trabajando. En cuestión profesional a mí no me quita el sueño nada en específico de ni un personaje, ni Hollywood, ni España. O sea, me encantaría irme a cualquier lado a trabajar, obviamente sí, pero más bien quiero seguir activo, ¿no? Nunca pensé... Vigente. Bueno, sí lo pensé. O sea, seguir trabajando, seguir vigente, seguir emocionándome con las entrevistas, seguir poniéndome nervioso como estaba ahorita hace cinco minutos, emocionado por la gira. Claro. Siempre saber qué viene y eso me gusta que siga pasando. Donde haya... Tú vas donde haya trabajo, buenos proyectos. Yo voy donde haya buenos proyectos, trabajo, me gusta actuar, me gusta hacer personajes y donde haya buena vibra, me llevo, conozco casi a todos en este tiempo que llevo trabajando, entonces siempre hay buena vibra, voy a donde me lleve la vela. Ahora, Víctor, en algún momento, y más no sé si te pase, cuando alguien cumple años de repente somos algo nostálgicos o vemos en retrospectiva, ¿te ha sucedido no sentirte emocionado como lo estás ahorita en alguna etapa de tu vida? No, siempre me siento emocionado y casi nunca veo para atrás, Mucha gente me ha dicho, oye, los 50 años, ¿qué has pensado si has hecho un recuento de tu vida? No he hecho ningún recuento. Me pasa más, por ejemplo, con mi hijo, cuando mi hijo lo veo grande y digo, todos esos 12 años que le veo, ahí sí pienso en esos 12 años, ¿no? Pero en cuestión de mí, más bien, es lo mismo un poco que la carrera, ¿no? Me veo como un caballo que sigue, ¿no? No tengo tiempo para pensar en lo bueno o lo malo que ha pasado ni lo que va a pasar. Ahora sí que viviré el hoy. Oye, Víctor, hoy se fue un grande, un grande de la actuación. Es un día que también nos entristece, poniendo punto y aparte de la celebración de tu cumpleaños. ¿Algún momento coincidiste con él o qué opinas del legado de Benito Castro? Alguna vez sí fui a Paca, 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 te les recuerdo qué programa de Chapultepec, de Chavito cuando estábamos en el CEA, nos invitaron alguna vez y ahí lo conocí, pero obviamente lo admiro, lo admiraba, lo respetaba porque es un grande de la comedia, un grande de la actuación y es una gran pérdida sin duda para el medio y para México, ¿no? Oye, Víctor, lo que te ha hecho a ti conocido a nivel internacional ha sido la telenovela. La telenovela, 100%. ¿Cuál fue la más reciente que hiciste o la última? El Amor Invencible, terminamos hace tres meses y medio. Una gran novela, en lo personal me fue muy bien y el proyecto le fue muy bien también y tuve la fortuna de trabajar con García Cantú, que es uno de mis grandes ídolos. Oye, es un actorazo ese cuate. Actorazo, ¿no? Lástima que no le gusta dar entrevistas. Exacto, imagínate, tenía a Zurita en el teatro como masterclass, ¿no? Y a Cantú en la televisión, entonces a mí me fue muy bien, le aprendí mucho, fue una gran novela, tuve un final increíble, me cortaron los pies, las manos ahí, muy drástico porque era muy malo. Me las cortó Cantú justamente. Oye, y en 50 años de vida y con muchos años de trayectoria, ¿qué es lo que esperas ahora? O sea, estás, porque estás a mitad de siglo ya, hijo, entonces... Pero de la carrera. ¿Qué es lo que esperas, pues, de la vida en general? Pues de la profesión quiero seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante, seguir emocionándome con los proyectos, como lo dije, y en la vida, pues, criar a mi hijo, verlo crecer, guiarlo por el mejor camino y trabajar mucho para poder tener un retiro tranquilo. Digno. 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 Tranquilo. ¿Pero qué te ves viendo tus vacas o viendo el mar? El mar, me veo viendo el mar. Pero lo puedo combinar con el trabajo, obviamente, pero sí me gustaría tener una casa como en el mar. Pero una casa tipo pescador... Pescador, pescador. O una casa en un club de golf. En la playa. No, no juego golf. Y pegarle a la cacariza, ¿o qué? Pero lo que pasa es que no pienso en un momento de retiro como tal porque quiero seguir trabajando, pero sí me veo más en un muelle, pescando, oyendo música. ¿Tienes un plazo para seguir en el escenario o eres de los que dicen hasta qué? Como caballo voy hasta mientras me siga pasando esto y mientras me sigan hablando, mientras me sigan invitando a este programa, mientras siga habiendo cosas así como me pasan, pues, obviamente, no hay un plazo. ¿Y has estado involucrado en realities? He hecho cinco realities en mi vida. Exacto. Y, por ejemplo, si viniera a otro estilo, la casa de los famosos, ¿le entras? Pues, mira, me han hablado, pero nunca digo que no, porque siempre es una ventanita, vamos. Esta profesión también es muy... Muy incierta. Muy incierta, ¿no? Todo puede pasar. Entonces, no lo descarto, pero ahora que hay trabajo, no es algo que me llame mucha atención. ¿Cuáles son los cinco que has hecho? He hecho dos islas. México Baila, Mira Quién Baila y Protagonistas de la Fama 1 en Telemundo hace años, que era tipo la casa de los famosos, pero más fresa. Protagonistas de novela. Veinte años antes. Sí. Protagonistas de novela, ¿no? Ah, de novela. En el de Mero. En Miami. Sí. Me la pasé bien, duré muy poco relativamente en todos, excepto en Protagonistas, de ahí duré cinco semanas. Es diferente ahora, como lo veo, la isla me encantaba en su momento, ahora ya no sé si la onda de irme a acampar y todo, me encanta, pero yo te digo, igual lo hago porque es chamba. También ya tengo un hijo, entonces también ya... Es diferente, ¿no? Obviamente no hago nada que me avergüence, ni mucho menos, porque así soy, pero uno nunca tiene el control de lo que está pasando afuera, de que ve. Para empezar, ni me ve, pero... Claro. Oye, aparte de cuidarte en ese sentido, es interesante que siendo guapo, asediado y demás, ¿no eres hombre de escándalos? No, no, me gusta más y váyamela tranquilo. Oye, y hace rato nos trajeron un regalito, ¿no? Que voy a mostrar aquí, que eran unas palomitas, palomas de Víctor Pérez, aquí está. Y entonces yo vi a mis compañeras que vieron esta foto y dijeron, ay, ¿a poco sí es Víctor? Están dudosas de si tienes este abdomen a los cinco. Es que ahí tiene 45, ¿ah? No, no, no. Mira, la otra vez ya enseñaste poquito, pero hay que corroborar. Mira, presúmenles, presúmenles. Ah, qué barbaridad a los cinco. A ver, ayer celebré, ayer celebró pastel, pero estoy preparándome para el lunes que estrenemos la obra con cuadritos. Pero, oye... Porque ese es el de la obra. Ese es el de la obra. ¿Cuándo lo estrenan? ¿Hoy? No, reestrenamos el 18 en Puebla. Luego nos vamos a Tijuana, el 21, el 22 a Mexicali, 25 a Hermosillo, Mazatlán el 27. Y en octubre Cancún, Mérida, Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Eres piqui con esto de la comida, cuidarte? ¿Eres vanidoso mucho? No, me cuido mucho. Trato de comer siempre sano, pero no me muero de hambre. Pero aparte tú tienes la cultura del deporte. Eso sí, comas algo, ¿no? Todos los días voy al gimnasio a las cinco y media de la mañana hasta los domingos. Me encanta, lo necesito para vivir. Es parte de mi... Hoy no fui y en la mañana estaba... Igual que nosotros. Gustavo y yo también todos los días cinco de la mañana. Ya dije, ya te quitaron el gimnasio de acá. Pero afuera del gimnasio. No sé que te quitaron, ahorita llegué. Aquí hay un gimnasio. No, ya no. ¿Y el gimnasio? ¿Ya ha quitado el gimnasio de aquí? No, sí, sigue. Sí, sigue. Pero estaba pagado. Lo que sea. Ok, estaba pagado, porque antes era... Sí. O sea, no es que yo vaya, yo paso. No, sí, ya apenas iba a ir. Apenas me inscribí. No, no iba a pasar a conocer. Está increíble. Yo la novela que hice aquí, que fue muy padre, iba a ese gym y estaba, pero... Súper bien. No, fíjate que yo ya he ido dos veces a bañarme ahí. A las seis. ¿No sabes qué dicen que hay muy buen Wi-Fi? He llegado de viaje. He llegado de viaje. Directo. A las seis de la mañana vengo para acá, paso y me baño ahí. Claro. Claro, el gimnasio nunca he pasado. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Ahora, Víctor... Fue hace seis años, pero... Y en el amor, ¿qué onda? En el amor, el amor está todo bien en mi vida. O sea, tienes pareja, estás feliz. Pero cuenta más. Estoy muy contento. Feliz de la vida. Enamorado de mi carrera. Enamorado de mi carrera. Defíneme, estoy muy contento. ¿Tengo novio o no tengo novio? Es lo que es aparte del momento. Sí, claro. Pues no estoy solo. Ah, dale. O sea, sin etiquetas. Sin etiquetas. Ah, ya ves. Es complicado. Pero estoy feliz. ¿Diferencia de edades? No, no, no. No, no, del... ¿Carreras? No, carreras diferentes, sí, obviamente. La diferencia de edades me ha costado mucho trabajo en la vida, porque uno cuando ya está... No ha costado trabajo, pero ya estoy en otro plan. Entonces, conoces a una chavita... ¿Veámonos de antro? No, 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 pues eso es más bien yo le digo, ¿no? Pero el querer casarse y el tema que para mí ha sido lo más increíble de mi vida es ser papá. Entonces, cuando una chava quiere tener un hijo, pues nunca le voy a negar que lo viva, ¿no? Entonces, se convierte en un tema porque... Pues igual te enamoras, ¿no? Pero eso se va a terminar tarde. Ahí sí hay fecha de caducidad. O sea, tú tienes muy claro que no tendrías otro hijo. O sea, no volverías a ser padre. También no diría que no, pero no es algo que esté entre mis planes. No, estoy muy feliz con mi hijo. ¿Y ya tienes rato con tu pareja? ¿Tengo rato con mi pareja? No, poquito. ¿Poquito? ¿Y tu hijo vive contigo? Mi hijo vive en Miami. Yo voy y vengo mañana. Llego hoy en la mañana. Estoy yendo todo el tiempo. Cuando estoy allá, se queda conmigo. Me llevo muy bien con su mamá. Así que cuando voy, siempre está conmigo. Me pasé todo el verano con él. Lo veo todo el tiempo. Me fui a festejar con él en mi cumpleaños este fin y ahí estoy súper clavado con él. Es lo que más me importa en la vida. Pues yo quiero a Víctor Rás por estar aquí. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Papito querido, papito querido. Hay que prender el pastel. Hermano, no venimos preparados. Aquí tenemos este. Aquí está el pastel. Mientras, recuérdanos, papito querido. Papito querido, 18 de septiembre, Puebla, 21 Tijuana, 22 Mexicali, 23 Ensenadas, se me había olvidado. Vamos, vamos, vamos. 25 Hermosillo y 27 Mazatlán. Parece un tour gastronómico. Muy bien. Pide el deseo, hermano, antes de que te... Ahí está. Apague la velita. Ay, ay, ay. ¡Ah, dale! Cuida sobra, cuida sobra. Cuida sobra el 50. Va, te toca partir el pastel. Venga. Para que vean que es Gadevis. Un bracito, ¿no? Muy bien, ahí va. Ahí está. Es de Casa Frida. Muchas gracias por celebrar. Muchas gracias por celebrar. Muchas gracias por celebrar. Muchas gracias por celebrar. Qué bueno, ¿eh? De Belis. Gracias por estar con nosotros. Feliz cumpleaños, amigo querido. Siempre un placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No lo digo que soy feliz.